Ya está, vamos ahora un poco más tranquilitos, me saqué las fotos que quería sacarme, así para el recuerdo. Hay chicos en el metro que están entregando estos mapas, que ya incluyen la red actualizada del plano. De paso me dieron un duldecito ahí para alegrar el día. Vamos a ver cuál es la iconografía de esta señora. Exactamente. Haciendo alusión a los caracoles que tanto caracterizan a esta comuna. Volvemos a ver el tema de los hierros. La gente se apoya más. Así funcionan ahora. Ya no hay asientos en el metro, están estas apoyaderas. No contamos la 4A porque esta básicamente es una subrama de Línea 4. La gente se apoya más. La gente se apoya más. Es algo contraproducente la normativa que tiene Metro sobre el tema de las fotografías y los videos. Habiéndose inaugurado a mediados de los años 70, ya esta norma pasó rápidamente de moda. O sea, es absolutamente absurda con la aparición de los teléfonos, celulares y todo lo demás. Ya tenemos al primer grupo de personas que están haciendo su viaje en dirección del prestador, si no me equivoco. Bueno señores, aquí mi rey, la raza va al mata para el teléfonos, enjuagado, centrifugado. Segundo enjuague. ¡Chau! ¡Chau! En este momento nos encontramos en estación Monseñor Eizaguirre. Vamos en dirección a Los Libertadores. Que es básicamente acercándonos a lo que es la actual estación Línea 1 Universidad de Chile. No sé qué habrá pasado con la resolución. La resolución que pretendía, como se llama, cambiar el nombre de la estación. Al parecer es solo una propuesta. El metro no se pronunció al respecto aún en las estaciones hospitales. Monseñor Eizaguirre. 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 Gracias por ver el video. Si ocurre alguna otra novedad, ahí voy a estar grabándola. Vamos en la siguiente historia. Entonces...